Hola Juego Amigos, yo soy Ale de Juegos Juguetes y Coleccionables y estamos en Mangas y Más. Hoy tenemos un manga que de verdad, en serio no es mentira, es mi manga favorito de toda la vida, es hermoso, es precioso. ¡Froats Baskets, tomo uno! Panini Manga dijo, lo voy a conseguir, lo voy a tener y aquí está. Y nos lo trajo nada más y nada menos que en una edición Collectors, que ya sabemos que las ediciones Collectors de Panini son lo máximo. Tooru Honda. Y tiene a la mamba atrás, Kyoko. ¡Qué bonito tomo de verdad! Es precioso. Tiene la portada dura, tiene aquí el separador con Tooru, con Kyoko. Tenemos la contraportada que son Kyo, Teyuki y Tooru en versión color. Está muy bonito. ¡Ay, tengo un jefe! Este onigiri es muy importante en la historia, quien conozca a Fruits Basket lo sabrá. Aquí tenemos a más personajes, mira nada más. Nos ponen a los principales, a los primeros. Seguramente este tomo del manga abarca yo creo que por ahí del episodio 6 del anime del 2001. Porque tenemos anime del 2001 y tenemos anime del 2019. Tooru Honda es una chica que vivía con su madre, pobrecita, pues se queda huérfana de padre desde muy bebé. Y la madre tiene un accidente antes de que ella entre a la secundaria. Su madre muere en un accidente de auto y ella lo que hace es no darle problemas a nadie. Una de sus amigas vive en una casa muy pequeña y la otra tiene a mucha gente en su casa. Entonces no les quiere dar problemas y se va a acampar a un lugar vacío, donde ella considera que no tiene dueño de ese lugar. ¡Qué bonita se ve! Pone su casa de campaña y ahí está viviendo, ¿no? Pero un día va caminando tranquilamente y se encuentra con una casa cerca de donde ella tiene su casa de campaña. Y es ahí donde conoce a Shigure Soma, el perro de los 12 signos del Zodíaco Chino. Los Somas son una familia que tiene una maldición. Si se sienten débiles o son abrazados por alguien del género opuesto, digamos si eres una chica y te abraza un chico o un chico te abraza una chica, se transforman en el animal del Zodíaco Chino, del que son representantes. No todos les pasa eso, solo son 13 personas a las que les pasa, que son los 12 signos del Zodíaco Chino y el gato. Empieza a platicar con Shigure. Shigure le hace la plática también. Dice que ella quiere ser del signo del gato porque le da mucha tristeza de que la rata haya engañado al gato y el gato no haya ido a la fiesta y por eso no es parte de los 12 signos del Zodíaco Chino. A Shigure esto le da mucha risa porque el gato se llama Kyo, es el primo de Shigure y de Yuki, que es este de aquí, que es la rata. Y tiene un carácter bastante áspero Kyo, el gato de los 12 signos, por eso le da risa. Por azares del destino, pues hay un derrumbe cerca de la casa de campaña de Tooru, entonces ya no tiene dónde vivir. Y los Soma la adoptan básicamente. Así es como Tooru comienza a vivir con ellos, grandes aventuras. Va conociendo a todos los personajes del Zodíaco Chino. Aquí por ejemplo vemos cómo ya se convirtieron en animales. Cada uno de los animales o de los miembros del Zodíaco tiene una historia bastante triste en donde Tooru tiene que ver bastante para la superación del personaje. Se van presentando conforme va avanzando la historia y te vas encariñando cada vez más. Hasta el punto en que empezamos a percibir un triángulo amoroso entre estos personajes. Siempre está el Team Kyo, siempre está el Team Yuki, yo soy Team Kyo la verdad. Entonces algo que me gusta mucho de este manga en particular es que vemos un crecimiento de todos los personajes desde el tomo 1 hasta el último tomo, el 23. Es muy bonita historia. Nunca había visto un manga que empezara con los personajes jóvenes y terminaran de viejitos. Pues este, este señores, es el manga para ustedes en donde pueden ver el crecimiento entre los personajes. Dentro de mi top de mangas favoritos, este es uno. No sé cuántos tomos vayan a sacar de Collector's Edition porque claramente aquí pues básicamente irían como 3 o 4 tomos de un manga normal. Yo creo que serían como 3. Yo soy Ale de Juegos Guetes y Coleccionables. Nos vemos en el próximo mangas y más. Bye.